... Elecciones Nacionales 2021, vamos a compartir con ustedes una entrevista telefónica que le realizamos a Carlos Camao Espínola, candidato a Senador Nacional. Entre otros temas propone continuar trabajando para que Argentina siga recuperándose de la crisis de la pandemia y para que se discutan otras oportunidades para la provincia de Corrientes. Bien, nos encontramos en esta mañana en comunicación telefónica con Camao Espínola. Carlos Camao, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos para que tenga la posibilidad de hablar con la gente de Montecaseros a través de su mensaje. Un Montecaseros que también lo conoce, muchas veces vino aquí. Y bueno, situaciones que a través de la política, el deporte, lo han llevado a esta gran posibilidad. ¿Cómo está esperando este momento que lo tiene como protagonista y con una gran responsabilidad para el bienestar de los correntinos? Primero, bueno, creo que el análisis que podemos hacer de la coyuntura que nos tocó vivir por la pandemia fue sumamente compleja. Todos sabemos que nos tocó arrancar con una Argentina sumamente endeudada, una mochila enorme que ahora tenemos que afrontar por esa deuda. Y nos tocó la pandemia cuando el presidente necesitaba iniciar el proceso de la recuperación de la Argentina, lo obligó la pandemia a tomar medidas, lógicamente cuidar la salud de los argentinos con las dificultades porque nadie tenía la fórmula para encontrar el mejor camino. Pero estamos saliendo por los niveles de vacunación que tenemos, porque, bueno, así todos estamos ya yendo al proceso de la segunda vacuna. Hoy se está liberando con una manera, la verdad, que se siente en la reactivación de la economía, se siente en el humor de la gente. Por supuesto que no va a ser fácil, pero que el único camino que tiene la Argentina para salir adelante es la recuperación de la economía vía la producción, el trabajo genuino y la inversión real, como lo necesitamos recomponer el país. Si hay algo que tengo claro es que volver a un modelo de endeudar como lo endeudaba el gobierno anterior, un modelo de timba financiera, de todo lo que significó en tarifas, aumentos tarifarios, lo que significó las promesas de inversiones que nunca llegaron, la pobreza de que nos dijeron que íbamos a estar en pobreza cero, ese modelo argentino no lo podemos hacer, hay un solo camino. Y lo que hoy se está empezando a poner en funcionamiento, se empezaron a tomar medidas que están mejorando la economía, se van a tomar otras medidas, se está trabajando en el plan de vivienda para fortalecer la demanda que necesitamos en Corrientes y en todo el país, se está trabajando en diferentes proyectos y programas y leyes que reactiven rápidamente la economía, disertar y generar trabajo genuino, es el camino de la Argentina. Y por supuesto que entendemos que la pandemia ha tenido su característica, el mar y el mar de la gente, errores que pudimos tener, pero lo que no podemos perder es la cuestión de fondo y discutir la cuestión de fondo y el rumbo de la Argentina que va a ser fundamental pasado este proceso electoral. Carlos, estuvo recorriendo ciudades de la provincia de Corrientes, imaginamos con situaciones similares a la que usted mencionó recién. Bueno, ¿cómo se prepara para lo que va a ser esta propuesta de llegar al Senado para beneficiar justamente a los correntinos? ¿Tiene diagramado algún alineamiento en base a lo que es el trabajo, como usted menciona, y más oportunidades? Montecaseros en la región sumamente con un potencial de producción y ampliar su producción. Lo que tenemos que lograr, y esto es absolutamente el compromiso que siempre asumo, es articular entre el Gobierno Nacional. ¿Cuál es la ventaja como legislador oficialista, como senador, con la relación con el presidente, con los ministros, llevar las necesidades que tiene Corrientes para planificar y determinar leyes, beneficios y obras de infraestructuras para que los territorios que hoy tienen la posibilidad de recuperarse rápido? Y esa región, Montecasero, la conectividad que tiene, seguir discutiendo y profundizando la posibilidad del puente, tenemos que trabajar en conjunto. No, y en esto digo no, yo no me cierro, yo soy legislador, soy oficialista, soy el Senado Nacional, indudablemente hay otras intendencias de otros partidos, hay un gobierno provincial, más allá de los diferentes sectores que cada uno representa, en los trabajos en conjunto, en beneficio de los correntinos, en beneficio de los municipios, yo voy a estar siempre trabajando, potenciando, tirando ideas, llevando obras que el Gobierno Nacional puede articular directamente con los municipios. Yo me voy a sentar a hablar con cada uno de los intendentes, porque no hay margen, no estamos en una situación que la tensión o llevar adelante mecanismo destructivo que le perjudique a la gente. Este es el momento de encontrar unidad y trabajar en conjunto. Yo soy correntino y voy a defender siempre los intereses de mi provincia. Por supuesto que tiene que haber un plan estratégico, tiene que haber una definición hacia dónde vamos, no podemos hacer obras por hacer o una obra por una sola mirada electoral. Necesitamos un plan para que Corrientes, después de tantos años, podamos ir resolviendo los problemas. Hasta ahora fuimos siempre por detrás del problema. Miramos la demanda de vivienda, es enorme, y se sigue acumulando. Miramos la situación salarial de nuestra provincia y estamos por debajo. Miramos las situaciones estructurales en salud, en educación, la infraestructura de las escuelas, de los hospitales. Si bien se hicieron cosas y se hacen, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque venimos por detrás del problema. Yo lo que quiero y apuesto, hoy hubo una elección provincial, se eligieron intendentes, el gobernador tiene cuatro años por delante, yo voy por mi reelección. Pero algo que propongo con la absoluta convicción, porque soy correntino y quiero lo mejor para mi provincia, es que trabajemos en un plan que nos permita ir por delante del problema. Y el gobierno nacional tiene instrumentos para hacerlo. Y el gobierno nacional tiene, el presidente tiene voluntad de ayudar a los correntinos. Dependerá de nosotros cómo trabajemos en conjunto para lograrlo. Carlos, realmente ha sido un gusto dialogar con usted. ¿Algún mensaje en especial que quiera dejarle para el vecino de nuestra ciudad, de aquí de Montecaseros? Que cuenten conmigo. Montecaseros puede contar conmigo en todo lo que yo pueda ayudar y lo que significa una política de Estado pensando en la gente. Yo estoy siempre como correntino para defender los intereses y más allá de que el intendente de otro partido, cuente conmigo, que los ciudadanos cuenten conmigo, que vamos a trabajar juntos. Que vamos a estar mejor. La Argentina se va a recuperar. Tiene todo para hacerlo. Dependerá del trabajo y la apertura que podamos tener para el diálogo y para llevar adelante un sistema que realmente genere oportunidades, desarrollo y crecimiento para nuestra provincia. Yo voy a estar siempre en esa línea. Ha sido muy amable. Que tengan buen día. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. En estas elecciones podés elegir al que mejor represente a Corrientes como senador nacional. Camagos Pínola. Ana Claudia Almirón. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Corrientes. Frente de Todos. Lista 501 Celeste y Blanca.